cómo comprar tu iphone de eeuu y enviarlo a tu país bueno veamos la siguiente clase vamos a ingresar a apple.com de eeuu siempre tienes que ver verificar que esté en eeuu que sea punto com no slash tu país o las abreviaturas de tu país lo siguiente que tienes que hacer es ir aquí en la parte donde dice iphone y vas a ubicar el producto que tú quieres de repente quieres un iphone 13 pro un ejemplo no quieres un iphone 13 puro y le vas a dar acá en la parte superior derecha para comprar haces clic aquí y vas a elegir el iphone que tú desees por ejemplo vamos a hacer un iphone pro max de acuerdo eliges el color en este caso voy a elegir un color que es color grafito vamos a escoger el tamaño de memoria de la capacidad de memoria en este caso vamos a escoger de 128 muy importante no tienes que escoger que sea con un operador de eeuu tiene que ser desbloqueado un bloqueo entonces luego tienes que poner acá conectar para después con un operador le das no aquí le das que vas a pagar sólo esto y tienes que acordarte cuánto es el monto que sale acá lo siguiente tienes que hacerle clic aquí sombrear todo esto le vas a dar control c o control command c copiar pegar copiar pegar ok y luego le tienes que dar aquí a comparto mi maleta es una página de viajeros para que lo envíes a tu país por viajeros comparto mi maleta es una empresa de viajeros no es que tú directamente contactos con el viajero no porque a veces ocurre el miedo que el viaje el viajero no se puede quedar con mi producto no esta es una empresa de viajeros ahora con qué país trabaja esta página con chile y con perú también tenemos otra página que funciona con diferentes países con grab yo ahora hagamos primero el ejemplo con esta página vamos a pasarle clic aquí en traer compra vamos a seleccionar ejemplo del perú de eeuu va a llegar antes tienes que crear tu cuenta vas a crear tu cuenta y vas a poner este tus datos generar tu contraseña con tu correo le vas a dar clic aquí control b o pegar y te acuerdas tú del monto que costó este celular por ejemplo costó cuánto mil 99 le pones acá mil 99 cantidad 1 categorías celulares acá pones caja de productos sí y aquí le vas a poner que vas a retirar gratis desde la empresa si quieres enviarlo a otra ciudad tienes que decirle a la oficina que por favor te lo envíen por delivery a otra ciudad te van a cobrar un cargo adicional acá le das no 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 y le vas a poner acá una tienda le das elegir viajeros lo siguiente es que tú vas a escoger el viajero de acuerdo a la fecha de llegada de tu producto un punto muy importante es que cuando tú hagas la compra de tu iphone y pasas tu tarjeta de crédito normalmente las tiendas virtuales lo envían a la dirección después de siete días de haber pasado tu tarjeta ese es un promedio entonces tú tienes que proyectarte por ejemplo si hoy día estamos primero de julio tienes que proyectarte el 7 de julio va a llegar recién a las manos del viajero entonces ellos van a recibir hasta una cierta fecha entonces tienes que ver que sea desde el 7 de julio hasta en adelante no entonces ahí va a cumplir 15 de julio recibe hasta el 27 y máximo puedes escoger siete viajeros para cotizar los viajeros te van a cotizar le das clic acá en enviar y ellos te van a hacer una cotización un presupuesto por ejemplo por el iphone te pueden cobrar 100 dólares 150 dólares 50 dólares 80 dólares depende del viajero el viajero te va a cotizar y te va a mandar el presupuesto por ejemplo aquí hubo un viajero que ya me cotizó en 578 normalmente siempre se espera 24 horas a 48 horas que te presupuesten si aquí estoy haciendo un ejemplo yo de ayer que ya hice una cotización entonces aquí ya me cotizó más acciones voy a caber presupuesto lo siguiente que voy a hacer es hacerle clic aquí ok ver presupuesto aquí lo siguiente es 578 soles en moneda peruana entonces acá pongo aceptar presupuesto si es que estoy de acuerdo estoy de acuerdo le pones aquí y luego deseas anular presupuesto que tenía esto no muy bien ok entonces ahora sí me va a dar la dirección del viajero la dirección del viajero entonces qué es lo que voy a hacer voy a registrar me para comprar mi iphone voy a ponerle aquí actúbar recién acá y me voy a registrar en la plataforma como si yo fuera el viajero entonces acá le doy acá revisar la orden vamos a hacer el pago check out le vamos a dar continuar aquí esperamos que cargue y luego le vamos a decir que lo manden por delivery entonces que estamos pidiendo este este producto cierto entonces acá dices si quieres que llegue más antes puedes pagar 9 dólares adicionales pero si quieres que mañana llegue puede ser free o sea libre le das continuar y aquí vas a poner los datos del viajero en este caso de guillermo acá vamos a poner los datos de guillermo acaso las night meléndez no está lo borras acá su dirección que te sale acá como ya aceptaste la aprobar su dirección y también vas a poner acá el teléfono control c control b acá vas a poner más acá abajo su teléfono y ahí su correo electrónico también a ver su correo electrónico vamos a copiar pegar bueno acá no me sale su correo electrónico más abajo miami beach el código postal 33 141 33 141 florida ok perfecto entonces aquí le vas a poner tus datos vas a rellenar tus datos vas a pasar tu tarjeta de crédito una vez tu paz paz para estudiar con tu tarjeta de crédito este monto aquí te va a llegar también el correo del viajero el correo electrónico y con eso ya vas a poder recién hacer tú la compra primero le tienes que pagar a ellos para que ellos te manden también el correo electrónico y así continúes pagando incluso tú también puedes poner acá tu mail no en caso tú pongas tu mail contacto punto en este caso voy a poner mi correo gmail punto continúe tu pain ok le das acá tarjeta de crédito le pones acá tu tarjeta no la fecha y ya que tu tarjeta también te sale acá el la fecha de vencimiento y el código y luego le das continúe no o también lo puedes pagar por por paypal esta es una de las formas de cómo puedes traerlo a tu país ahora señorita ángela yo no vivo en perú yo vivo en otro país yo vivo en méxico yo vivo en otro país guatemala vivo en argentina en diferentes países entonces una plataforma mundial de viajeros es grab yo grab yo por ejemplo tú le das acá comprar pones el link del producto en este caso el link del producto vernos ese copio ok vamos a copiar un producto que tú quieras de apple ejemplo a una mac un tip para comprar una mac por ejemplo o a ver un ipad un tip es que te vayas aquí por ejemplo en mac mac por ejemplo mira cuando te sale acá esta macbook te sale en 999 si tú lo compras por aquí haces clic aquí pero si te voy a dar un truco un secreto es que tú te vayas acá en la parte de abajo y vayas a comprar a donde dice chop for college como si tú fueras un estudiante y te va a dar 100 dólares de descuento mira esta misma macbook con esta misma característica se está costando 100 dólares de descuento ellos no tienen la forma de verificar que tú no seas estudiante o docente ese solamente para ellos entonces le haces clic aquí al producto lo seleccionas le das clic al producto que si tú quieres añadir más memoria va a añadir más costo en este caso voy a llevar una de 8 gigas con esto de acá y le voy a poner acá ninguna y antes de poner actubash tengo que poner seleccionar aquí control c y voy a ir acá pegar si recuerda que esta página esta plataforma funciona en varios países y le das crear una vez seleccionó el producto le das acá con caja porque siempre los viajeros reciben con caja entonces acá le das entregar por ejemplo en guatemala ok le hace guatemala le da siguiente y de esta manera te va a salir acá de frente los impuestos en eeuu la recompensa del viajero la tasa por utilizar la plataforma y por procesar el pago entonces te sale un monto tal solicitar ofertas de entrega y a diferencia de la página comparto mi maleta por ejemplo aquí tú tienes que depositarle el monto total el monto del celular o el monto de la macbook le depositas todo y el mismo viajero va a hacer la compra y tú lo vas a recoger en sus oficinas si de esta manera pues trabaja grapio si muy bien te puedes contactar con las páginas ahora hay otra página señorita ángela si tenemos grapio que funciona con diferentes países como también comparto mi maleta que funciona con chile y con perú y también exclusivamente con perú es guberi guberi también señorita ángela pero estas páginas son confiables son empresas señores si es confiable ahora lo que tú puedes hacer es tomar contacto con ellos visitar su oficina como también puedo ser yo un viajero y yo cobrar a las personas para que yo ganarme un dinero extra en mi viaje también tú puedes ser un viajero de estas empresas tienes que mandarle tus datos tienes que mandarle tu passboarding y todos los requisitos que te pidan las empresas para que tú también seas el viajero esa es otra forma de poder ganar algo de dinero y en tu en tu propio viaje no muy bien espero que esta clase te haya gustado si quieres aprender más de importaciones escríbeme a mi instagram ángela o la chea oficial y te voy a regalar mi libro para que tú puedas empezar con mi libro gratis en mensajes en instagram y estamos para apoyarte mi nombre es ángela o la chea soy agente de compra en china y soy profesora de importaciones actualmente también hago mis importaciones así que cuenta conmigo estamos para servirte te veo en instagram y y Gracias por ver el video.